ha sido infiel a nunca nunca voy a tomar porque personas como ella ya no nacen señoras y señores este usted toma este que tiene cara de ser bien fuerte ya ok pero tú me pones tú me pones ay yo te pongo soy bartender suave ya vamos a empezar y yo le hice coca también yo le hice coca también me llevo bien nunca te piqué hasta en combate en el hueco en este momento michela pica ya no recuerda el combate no no recuerdo el problema que lindo mira así por darse bien igual me tienes que servir casi parecido me sirvo duplein cuando vino no creo en duplein te quería solo que se sería esto lo ponía acá y me daba la botella qué tal el hueco de duplein qué tal el hueco de duplein te gusta el hueco de duplein es más hicimos doble doble hueco o sea hueco y hoyo pero es que si son dos uno hueco y hoyo duplein por mí eso por la fidelidad por la fidelidad quien como tú no como tú hay otra vez le estás hablando a ella a ella o a ella a él tienes un él yo no lo dije lo dijo él pero ahora te pregunta tú te toca a ti tu pregunta ay no es que tengo una manera de todo pero siempre por ahí hay algo yo igual como hoy estoy en dieta creo que voy a responder no voy a tomar ok con qué otra famosa de televisión que no sepamos salió jonathan estrada antes de diana la peralta no me mientas que no sepamos o sea que yo sí sé tú sí sabes tal vez pero quiero que tomes voy a responder no 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 me cambié las cosas porque tengo que responder pues no lo voy a responder va a responder está seguro pero depende mira esto no están ellos si primero mira eso existe cien por ciento de confianza vas a responder sí como suárez este con qué famosa con alguien del medio sí una cita no tú dijiste salir no dijiste si dije una cita salir de de salir de cita cita que querías conocerla tú dices chico está como agradable vas a responder vas a responder responde 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 una vez tuve una bronco tan etiloco jajaja no mientas justo cuando no no se va no ni la bombón tampoco nada ni maría la vitinada por ti está artísima a mira tú ya mamá que yo te cuento te juro ya no viene el orden de andrade ya no viene el tornillo y tomó y no me respondió te mandan por el hueco mi hueco está en este momento temblando pero me voy a desquitar no no llegó el desquite llegó el desquite con este y con otro con tu amigo fernando que me andaba calentando segunda ronda mi segunda pregunta como ya te metiste con nombres personales no 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 porque eres así yo no dije no yo comencé a preguntar preguntas de que ni me acuerdo la primera pregunta mía tan insignificante fue la pregunta que ni siquiera ya me acuerdo que decías que había montado cachos si súper suave tu pregunta a que hombre no tengo que ir famoso de la televisión ecuatoriana a que hombre famo ni comienzan a hacer contor y nada hombre fue una ecuatoriana ecuatoriana autóctono no pero es que no sé a que hombre famoso ecuatoriano le quisieras meter el diente le quisiera hacer la maldad a que hombre famoso ecuatoriano uy no no puedo confesar esto no se vale del finquispe ni pueblo vaquerizo ya cerraron la puerta ya ok o sea ojo y que y que obviamente es como simplemente te parece o sea es como que ese platito de comida está rico o sea está chévere no es que de aquí ya vas a salir y no no que hombre de la televisión ecuatoriana me parece que te parece así como que gustoso así puedo decir Eduardo Andrade no no porque no porque ya viene despuesito y es como que ustedes son muy amigos a ver ustedes son amigos ustedes son amigos después de ese año o sea si hubiese estado ya lo hubieses metido el diente un hombre que me parece así no lo sé todavía no mentira un chico que me parece lindísimo pero está pero está si Diego Chang tengo un crush con Diego Chang me parece en serio si ojalá nunca se amarre si está así no se va a amarrar porque debe de estar como no es hermoso como las vacas locas de los montacios de fiestas patronales debe de estar que es guapísimo talentoso es un príncipe no no ese niño es como así 100 puntos en serio